Se pone interesante, sí, chéquense, chéquense esta parte, vean al franco, vean al franco, ¡fum! Bienvenidos a otro episodio de Millano con Milla, rango mítico, estamos en el 5, rumbo hacia el 4, ojalá lo logremos, ojalá. Pues bueno, vamos a empezar con esta partidita, con mi amada Milla, yo soy fan de Milla, me dicen el millo, no, no es cierto, nadie me dice el millo, yo solamente me puse el millo, y una de las, de los personajes, uno de mis enemigos mortales, como acaban de ver, es el Clint, obviamente junto con la Laila, junto con la Leslie, todos los tiradores son mis enemigos, bueno, aquí ya se estaba armando la TF, pero estaba ligerita, tranquila, todo normal, así que pues nada, nada más nos hicimos con algunos trancazos cada quien, y empezamos a empujar aquí, franco y su servilleta punto com, oigan que por cierto, este franco en esta partida, se la súper rifó, ya van a ver más adelante qué tal se la rifó este franco, creo que hasta ahorita es de los francos, que mejor me ha tocado de compañero de equipo, uno de los otros, de los otros personajes que elijo, elijo es justamente el franco, me gusta cómo se juega con el franco, pero no soy tan bueno, no soy tan bueno, mi main es Milla, por eso van a ver muchos episodios de Millano con Milla, probablemente más adelante van a ver un franco con franco, o un carinano con Karina, que son los tres personajes que uso, y bueno aquí empezamos a ver cómo empiezan a intentar empujar el Belerick, el Leomort, y pues todos, bueno y hasta la Esmeralda también anda por acá abajo, aquí, chéquense, aquí si no mal recuerdo, se pone interesante, sí, chéquense, chéquense esta parte, vean al franco, vean al franco, ¡Fum! Jala al Belerick. Hacia la torre, ese movimiento me encanta, que usa el resplandor para jalarlos hacia la torre, yo he intentado hacer eso con franco, pero no me sale todavía, necesito un poquito más de práctica, pero bueno, en lo que hacemos un poquito de práctica con franco, seguimos empujando aquí, en línea de oro, minuto casi tres, y vamos dos y dos kills cada equipo, yo agarro cangrejito, aprovecho a empujar lo que más pueda acá, con los minions, antes de que venga Clint, Clint, el buen Clint Eastwood, así que agarramos, ¡Fum, fum, 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 fum! Ahí venía de chismes el Clint a defender su torre, pero mejor decido irme para abajo, hacer un poquito de jungla, y ya que veo que el Clint como que empieza a empujar acá, pues decimos no, you shall not pass, dijo Gandalf, también dijo mi Gandalf, aquí me espero, me espero, me espero que venga franco ahí viene el franco, viene el franco y me voy a la altura de él para llegar listo, adiós Clint empujamos entre él y yo le lanzo su bien jugado y con todo hacia esta torre, mientras ahí viene el Velerick en el mapa lo alcanza a ver chéquense, sí, de hecho viene el Leomord y el Velerick pero se rajan empujamos, empujamos, empujamos tiramos torrecita viene el Leomord intentándonos atacar por atrás, sin albur también Esmeralda venía aquí y fum 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 me echan entre a los tres, les digo que Miya, hijo, es que Miya si tiene muy bajo HP muy baja defensa física, pero pues bueno es así si se tiene que equilibrar el juego así que cuidamos aquí otra vez la torre porque ahí viene a Clint a empujar pero no lo dejamos aplicamos ya aplicamos la You Shall Not Pass de Gandalf mi Gandalf aquí me vienen a ayudar Farsa y el Franco pero se nos escapó el Clint y ni modo pues hice mientras Cangrejito seguimos empujando por acá empujando, empujando empujando, empujando ya nos vamos armando ahí de equipo bueno que por cierto como ven mi equipo que uso por lo regular uso siempre el mismo equipo porque es el equipo que ya es con el que me ha acomodado ya uy aquí casi el Lemur ya casi me mataba casi 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 pero aquí mi barrio me respaldó super cool super cool la Farsa se lanza aquí en Myth llegó a ayudarla para detener aquí a los Minions de que salgan vienen los de nosotros entramos viene el Belerick lo aguantamos ahí lo aguantamos y órale 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 la Farsa le lanza el Ulti si le bajó algunos cuantos unas cuantas barritas de HP pero no lo mató robamos buffo en lo que se estaba armando la TP ahí ahí ya me quería poner muy valiente intentar tirar la torre sin Minions pero híjole no si fue muy peligroso lo he llegado a hacer no con toda la barra de sangre de la torre pero así le he llegado a hacer ese pano bueno en algún gameplay lo verán viene el Belerick a defender pero yo digo no no Belerick ¿a dónde vas a defender? viene Hilda también pero aplicamos y se nos van bueno la Hilda no se me fue venía Esmeralda contra mí pero me alcanzaron a poner escudito y uff la libre vean vean la libre la libre aunque sea un juego prácticamente ganado pues eso no nos va a detener que hagamos un poquito de jungla y que empujemos unos Minions ¿por qué? porque recuerden que nunca de los Nuncas hay que rendirse y este otro equipo no se rendía a pesar que le estábamos pateando el trasero un ratito pero seguimos empujando aún así seguimos empujando 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 ahí vienen a defender defender un chido defender un chido sí 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 a pesar que estábamos bien presionadoros acá en en oro como pueden ver tengo muchas ganas ya de entrar ahí a la torre pero no llegan los Minions y no llegan los Minions llegan los Malos tumbo esos Minions empujamos agarro equipo intento tirar torre ya no pudo porque estaba el Velerick ahí y ahora sí que se va el Velerick tumbo torre veo que no se quieren meter bien así que les digo mejor vámonos 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 antes de que se ponga feo la Esmeralda se lanzó muy valiente me muevo para atacarlos desde acá fum 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 nos metemos aquí al Nexo y hacemos otro killcito con la partida ganada como no como no fue una partida cortitita pero bonita bonita seguimos avanzando aquí en Mítico 5 ya vamos al Mítico 4 ya casi la alcanzamos pero bueno si les está gustando esta serie de Mobile Legends recuerden dejar su poderoso like y su poderoso comentario porque eso ayuda bastante pero bueno eso será todo por ahora muchísimas gracias por ver este gameplay yo soy Alambrix y nos vemos en el siguiente Millando con Milla y nos vemos en el siguiente Millando con Milla